Lejos de los hombres Dicen que se encuentra una nación Donde brilla el dorado metal Y que nadie la ha podido nunca encontrar Los hombres buscan sin cesar Con ambición Donde, donde, donde se halla Donde se halla el dorado Lejos de los hombres, lejos de Dios En lo más profundo del marigual Dicen que se encuentra una nación Donde brilla el dorado metal Noche y día Van buscando el dorado Noche y día Van buscando el dorado El dorado El dorado País donde los amores pueden nacer Llévame el dorado Donde el brillo del oro se confunde con el sol Dentro de los hombres Dentro de los hombres cerca de Dios En lo más profundo de nuestro ser Dicen que se encuentra una región Donde los amores pueden nacer Noche y día Noche y día Van buscando el dorado Gracias.